El presidente municipal José Freddy Ramírez Solís aseguró que el gobierno federal y el estado le ha quedado mucho a deber no solamente a Tecpan de Galeana sino a la región de la Costa Grande tomando en cuenta que en cada movimiento armado siempre los costeños han dado mucho por el país. En ese sentido dijo que el mensaje que ofreció a la concurrencia fue claro y preciso en el entendido que las autoridades federales simplemente se han olvidado de Tecpan de Galeana en la figura del general Hermenegildo Galeana. Lo decía el señor presidente pero yo lo suscribo decía el presidente y yo también pues yo ya no me acuerdo pero me cuentan mis padres que por lo menos en el caso de don Juan Álvarez pues venía el gobernador de cajón y siempre el presidente llegó a venir varias ocasiones pues acá nos puede ilustrar con mayor acuiciosidad y ahora son eventos que desgraciadamente parece que se les olvidan entonces si hacer un llamado porque la figura de estos grandes guerrerenses la figura de don Juan Álvarez que crece conforme pasa el tiempo no el único caudillo que estando en el poder decide deshacerse de él teniéndolo en la mano pudo haberse eternizado como lo hicieron Santana como lo hizo el propio Juárez como lo hizo Porfirio Díaz y no lo hizo él llamó un congreso constituyente y se retiró a la vida privada ¿no? El caso de Tatagildo el caso de tantos y tantos guerrerenses que no acabaríamos. Entonces desde luego que valorarlos revalorarlos y por lo menos lo que corresponde al gobierno del estado así lo vamos a hacer con toda la la importancia decir que el gobernador tenía toda la intención de estar aquí y lo digo y a lo mejor hasta me van a correr por andar de chismoso pero lo digo porque porque yo recibí la 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 indicación de madrugada eso significa que seguramente hubo algún tipo de movimiento en su agenda porque él estaba agendado para venir lo iba a hacer con mucho gusto como lo ha hecho en muchas ocasiones en otros sitios y yo me siento muy honrado de que haya recaído en mí esa representación entonces así nos ha instruido que que retomemos y reforcemos el papel de nuestros pro hombres y pro mujeres que han construido este estado y esta patria y que tanto le debe la federación en términos de sangre en términos de lucha en términos de libertad no hay una sola gesta histórica de este país ninguna de las tres grandes revoluciones y de los movimientos sociales del siglo 20 en donde los guerrerenses no hayan jugado un papel de primera línea entonces no pedimos nada extraordinario simplemente el reconocimiento a la aportación que ha hecho guerrero para la constitución la consolidación y el desarrollo de este país entonces queremos que la federación nos trate con la misma con lo que merece claro que es relevante porque se celebran los 255 53 perdón al aniversario del natalicio del generalísimo el manegildo galeana no es una cosa ni un acto menor es un acto mayor del cual nos orgullecemos todos los texpanecos doctor usted en su discurso acertado por cierto reclamaba precisamente la situación del gobierno federal el propio gobierno del estado que no le ha dado la importancia a la figura del manegildo galeana para el desarrollo de esta región claro este si el reconocimiento se lo dio en el momento de las batallas el generalísimo morelos a mí se me hace pues una verdadera injusticia que el gobierno federal el gobierno estatal lo vean en un aspecto tan simple no o sea que yo considero así como en morelia michoacán los tres poderes de la unión se concentran los tres poderes federales estatales el cabildo de la ciudad de morelia se concentran en un magno desfile yo considero pues que el héroe de texpan no sería menor no ya que morelos por lo destaca como su brazo izquierdo y si él le da ese reconocimiento no veo el porqué nuestras autoridades federales y estatales lo minimicen no sea eso es lo que yo veo bueno hoy también se aprovecha por parte de los taxistas para llevar a cabo una protesta bueno yo creo que donde hay injusticia por la protesta se va a manifestar no este decía zapata pues que si no había justicia para el pueblo pues no tenía que haber paz para los gobiernos no entonces si ellos se manifiestan están haciendo uso de sus libertades y deben de ser escuchados pues porque en este país todo aquel que se manifiesta tiene que ser escuchado no sea la obligación de los siervos de la nación que somos los nosotros los que estamos al frente de las instituciones pues debemos tratar de dialogar y de entendernos y de no someter sino simplemente convencer a las personas y darle los actos de justicia que el pueblo requiere precisamente el presidente hoy se da también el reinicio a clases una muy buena disposición de todas las escuelas pues ahora sí que es un festejo es un festejo del pueblo debe ser del pueblo de México o sea no nomás de texpan no nomás los texpanecos nos debemos de sentir orgullosos del nacimiento de hermenegildo galeana sino que todo el país porque pues él dio su vida para que todos tuviéramos patria Ramírez Solí señaló que como texpaneco todos deben honrar la memoria de hermenegildo galeana con buenas acciones sobre todo aquellos que se dedican al servicio público refiriéndose tajantemente a la clase política de la entidad que sea el núcleo del gobierno o sea no se deshidrán Gracias.